El intendente había anunciado la designación de un nuevo delegado para Claromecó. Contame un poquito cómo es la situación formal, legal, como la quiera llamar. ¿Cómo es el procedimiento? El intendente decide que se va a reemplazar al actual delegado. ¿Cómo se procede ahora? Porque, digamos, la experiencia anterior indicó que el Consejo luego no lo aprobó y hubo que revertir la decisión. ¿Cómo es la situación ahora? Bueno, se me cortó un poquito, pero es que me preguntás por la situación de Julián Lamberti. Exacto, exacto. Ayer, en la sesión que hubo en el Consejo Deliberante, subió la conformación del nombramiento de Billy Wilson. La oposición, que en este caso fue una abstención de Cambiemos y con los votos negativos de todo el Cede Todos, más Tribunjovic, decidieron no acomodar esta decisión del intendente por diferentes motivos, pero fundamentalmente por una cuestión de forma que, de acuerdo a lo que ellos expresaban... Bueno, el Frente de Todos tiene una posición muy clara. Esto que ellos hablan de que el nombramiento del delegado debe hacerse por consulta popular con el acompañamiento de los vecinos o un proyecto que se rechazó unas sesiones atrás. Y después una cuestión de forma que decían que el intendente había nombrado al nuevo delegado, a Guillermo Wilson, sin haber hecho esta formidad de que pasara por el Consejo Deliberante y que el Consejo acompañara este nombramiento. Bueno, estábamos en una situación especial. Todos recordaremos cómo fue, no vamos a entrar en ese detalle, porque ya todos nos acordamos que fue en el medio de la pandemia con un suceso que tuvo mucha repercusión incluso en medios nacionales, con permitir el ingreso de una persona a Claromecó. En el medio de eso el delegado renuncia y bueno, se hace toda la gente a la casa. Bueno, todos esos sucesos que todos recordamos que provoca la renuncia de Carlos Ávila. El intendente Tomo Díaz acepta esa renuncia. También en el medio de la pandemia, recordemos que estábamos hablando de esos primeros días de pandemia donde todo era muy confuso, los permisos, las autorizaciones, la gente que venía del exterior, se nombra, entonces en ese momento, a Guillermo Wilson. En ese momento comenzaban cumpliendo la cuarentena obligatoria que la estaban cumpliendo todos los empleados municipales. Desde lo administrativo, digamos, o sea, no estaba concurriendo el personal de la municipalidad, tal cual lo mandaba el decreto del presidente de la nación, al cual todos habíamos adherido y que quiero decir que en lo personal y con el equipo de salud acordamos plenamente con que eso era lo que debía hacerse y que yo creo que logró lo que se quería, que era que se retrasara, se amesetara la curva. Fijémonos que por ahí Brasil empezó con el mismo número de casos y hoy es un... Está pasando el millón. Está pasando el millón y aquí estamos asustados porque tenemos hoy un poquito más de 2.000 casos. Entonces, si nosotros comparamos, la medida fue efectiva. Después podemos hablar de las otras consecuencias de esta medida, pero la medida fue efectiva. Entonces, nosotros cumplimos con esa medida. Íbamos, el resto íbamos a trabajar. Yo, ni yo, ni muchos de los concejales, incluso de otros bloques, dejamos de todo lo día la municipalidad, atendíamos la gente, atendíamos los reclamos de los comerciantes, de los distintos rubros, de la gente. Personalmente y particularmente me dediqué a acompañar todo lo que fue el acondicionamiento del hospital, otros concejales en otras actividades. Es decir, que nunca dejó de tener el trabajo, digamos, de presencia en el concejales. Lo que no estaba trabajando era la parte administrativa. Pero bueno, desde lo formal no se llamó en ese momento a una sesión extraordinaria, tampoco lo podíamos haber hecho, tampoco teníamos armada la tecnología como para hacer una sesión virtual. Eso lleva todo, fíjate lo que costó que la pudieran en marcha en el Senado, en la Cámara de Diputados. Si no es fácil poner en marcha y validar una sesión virtual, por más que se debemos estar charlando acá, vos y yo, pero para validarlo, digamos, tiene todo un procedimiento legal que en ese momento no lo tenía. Transcurre el tiempo y cuando el primer día de funcionamiento administrativo del Consejo Deliberante, el intendente sube el expediente. ¿Cómo ha pasado otras veces? Hoy estamos pensando de recordar que varias veces se tardó en corroborar o acompañar la asignación de un director nombrado por el intendente. Tuve ese expediente y empieza a demorarse, digamos, que sube a la comisión, pero desde la comisión a la sesión tiene todo un procedimiento, ese expediente, a tal punto que lo despachamos por orilla, el movimiento vecinal, porque veíamos un retraso en ponernos de acuerdo, digamos, en que ese expediente fue. Así que fue despachado por minoría, lo cual también tiene un procedimiento administrativo que tiene que pasar dos comisiones para que pueda subir a tratarse por minoría a la sesión, digamos, a... sí, a la sesión. Al recinto. Al recinto, no me salía gracias. Cuando finalmente, por minoría, sube al recinto y todo eso demora un tiempo porque tienen que pasar dos comisiones, las comisiones de legislación son cada 15 días, así estamos pasando el mes y pico. Ayer se rechaza justamente por una cuestión de forma, porque habíamos demorado, porque el seno se había hecho sesión extraordinaria, bueno, y hubo de cuestiones de forma que sucedieron, pero nunca tenemos que dejar de pensar que estábamos en el medio de una pandemia y que la renuncia de Ávila se dio en el medio de esta pandemia por cuestiones relacionadas, o sea, no tenemos que ver esa, ese eje. Pero bueno, el intendente al enterarse, acata esa decisión del consejo, revé esto, habla ayer mismo con Guillermo Wilson, hoy a la mañana, yo estuve con la interpelación, pero tengo entendido que ya hizo el decreto de desafectación de Wilson, el cargo, y empezó a pensar en la persona que pudiera reemplazar. Acá quiero decir una cosa, hasta hoy, hasta que esto no se modifique, es decisión del intendente quienes conforman su equipo de trabajo. Es decir, eso al día de hoy no ha cambiado. Ya te digo, hubo una ordenanza hace unos días que fue rechazada, que podrá trabajar, que podrá haber otra ordenanza, pero al día de hoy sigue siendo facultad del intendente la elección del equipo que lo acompaña. Sean los dados, sean los directores de los entes descentralizados, y sean los funcionarios, secretarios y directores de las diferentes secretarías, subsecretarías, revolucionas, etcétera. Y Claudia, teniendo en cuenta lo que vos decís, que uno más o menos conoce, la designación del nuevo delegado debería pasar por el proceso que reclamaba la oposición y que, según vos contás, no se hizo por cuestiones referentes a la pandemia. O sea que, digamos, hasta tanto no tenga la confirmación del Consejo, ¿no tendremos nuevo delegado? ¿Es así? No, esto que va a suceder ahora es que el intendente va a hacer un nuevo decreto nombrado a, en este caso, creo que ya él mismo ha corroborado que es Julián Lambré, que se desempeña como director de turismo, que seguirá desempeñándose como director de turismo hasta que el Consejo avale esta designación que propone el intendente. Es decir, lo que va a hacer el intendente ahora es, supongo yo que el mismo día lunes va a hacer un expediente y va a proponer a Julián Lambré como futuro delegado del Ente Descentralizado de Clármico. Subirá al Consejo, seguramente va a pedir que sea una ordenaria para esta situación y el Consejo definirá si acompaña o no el nombramiento. Pero ahí ya no va a haber una cuestión de forma. Ahí puede haber que por alguna cuestión particular no se acepte a la persona de Julián Lambré. ¿Y qué pasa, Claudia, reglamentariamente, si el Consejo nuevamente dice no estamos de acuerdo con la designación de Lambré? ¿El intendente tiene la potestad de confirmarlo en el caso o hay que salir a buscar otro delegado? No lo prevé ni la carta orgánica ni la conformación, digamos, ni la ordenanza que regula la conformación del Ente Descentralizado de Clármico. No, no contempla que el Consejo no pueda aprobarlo porque, como te repito, es el intendente el que va a dejar en forma directa y su equipo de trabajo con el delegado. Es decir, hasta hoy la conformación, digamos, del Ente Descentralizado ni la carta orgánica lo contó. El artículo 206 dice que lo va a elegir, lo elige el Ente con el consenso del Consejo del Liberante. Pero no es el... Lo mejor que puede pasar es que haya consenso. Es decir, no es que se hace una reunión del intendente con el consejo para pensar en la persona. El intendente propone y el consejo acompaña esta designación. Al día de hoy nunca había sucedido esto, a excepción del director asociado del hospital, Osegi, pero que ahí es de administrativo, que no acompaña en el nombramiento porque en la conformación del Ente Descentralizado del hospital no segura el cargo de director asociado. Osegi, que era un tema administrativo que se nombramos como parte de la planta del hospital. Que fue la única presencia, yo creo al menos. Ah, perdóname. No, te decía, hoy hubo una sesión bastante extensa y bastante, por algunos momentos, también con alta temperatura, ¿no? Con la presencia del secretario de Seguridad. Bueno, ¿qué dejó esa reunión? Porque generalmente la gente, cuando hay problemas de seguridad, lo que quiere son respuestas concretas. Obviamente cada uno expresa su opinión, estamos en democracia, está bárbaro, hay que plantear todos los temas. Además, el funcionario tiene que responder. ¿Qué queda en limpio después de esta reunión? Bueno, sí, fue una reunión muy extensa. Nosotros hemos propuesto que la reunión fuera una reunión de comisión, tanto el Frente de Todos como el Cambiemos. Yo digo Cambiemos, pero es el cambio. Juntos por el cambio. Partido, pero bueno, así entendemos. Prefirieron la interpelación. A nosotros nos sonaba realmente fuerte una interpelación a un funcionario que hacía cinco meses y medio que estaba en el cargo. Pero bueno, finalmente se aprobó. Se hicieron también los plazos reglamentarios y hoy subió al recinto. Hizo un raconto de cómo se había conformado esta secretaría, de cuál era la función del secretario de Seguridad. Porque a veces, digamos, la función del secretario de Seguridad no es ir a buscar a los ladrones. Porque a veces es un tema más administrativo y más de conformación, digamos, de un apoyo de las fuerzas. Pero esto tiene tres patas, que es la Secretaría de Seguridad, la Policía y la Justicia. Las que actúan, digamos, cuando se comete un hecho delictivo. Entonces, el Secretario de Seguridad es una cuestión administrativa y que tiene que trabajar toda la fase preventiva. La Policía es la que tiene que hacer lo investigativo, llevar adelante la investigación, con el apoyo de la Fiscalía y de la Justicia, y después será el juez el que determine cómo va a seguir ese delito. Es decir, es carcelable, si no es carcelable, si es la persona, si están las pruebas, si no son las pruebas. Es una acción interdisciplinaria el tema de la seguridad. Y después las causas que llevan a la persona al delito, que hay otras secretarías y otras entidades y otras instituciones que también intervienen. Entonces, cargar toda la culpa de una Secretaría de Seguridad, del aumento del delito, de determinadas cuestiones, es como que nos parea como demasiado fuerte. Y nosotros proponíamos una reunión más amplia. Finalmente, se optó por que venga el Secretario de Seguridad. El Ministerio estuvo bien, él hizo todo un raconto. Contó cómo son las medidas, contó lo que recibe de la provincia, hizo hincapié en lo que pasó con el gobierno anterior, de Cambiemos, donde realmente el apoyo no había sido mucho. Si bien en el gobierno de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, de Frente para la Victoria, había habido patrulleros y por ahí había habido como un contacto más fluido. Después se interrumpió esto, no solo en seguridad, se interrumpió en varias áreas, porque tenían manera diferente de llevar adelante, digamos, las políticas públicas, ni mejores ni peores, pero era su manera de llevarlo adelante. Ahí no hubo reposición ni de patrulleros, no se habían actualizado los montos de dinero que vienen correspondientes a lo que había aumentado la inflación, de lo que viene para combustible, para arreglo de diferentes patrulleros. Bueno, digamos, pasamos cuatro años donde la situación económica del país en general fue complicada y la municipalidad fue mucho más complicada, porque tenía que dar respuesta a programas que por ahí se daban baja. Entonces, bueno, hizo todo un raconto de esta situación, después se posicionó, estaba pasando hoy, hubo un pedido de algunas estadísticas, no las había acompañado el secretario en esta, porque se le presentó un temario donde no se hacía puntual hincapié y no tenía las estadísticas, pero bueno, explicó la cantidad de patrulleros, cómo se comaba a partir de la nueva resolución la policía, con la desacción de las departamentales. Bueno, toda una cuestión de cosas que yo creo que formó bastante las explicaciones. Por supuesto que esto no le resuelve el problema a la gente. Es decir, acá tuvimos un raconto de lo que se está haciendo, hubo propuestas de la oposición, hubo propuestas del secretario a partir de esta nueva firma donde el intendente propone al nuevo jefe de la comunal, que es Segli, cómo se informar el trabajo en las localidades y con estos cambios que va a haber en el CPR. Pero esto no le resuelve el problema a la gente. O sea, esto lo que hace es una apuesta en común de lo que está pasando, de algunas propuestas que se acercan, pero la gente lo que quiere es que le resolvamos el problema, que pueda salir tranquila, que se termine esta hora de dificultades del delito que hay. Y en eso es lo que nosotros tenemos que poner el foco y trabajar. Y ahora el intendente en este momento está reuniendo con todas las fuerzas de seguridad, con el secretario de Seguridad, con el doctor Bernal Nickel, y con Pablo Hablan, que son los que colaboran en este momento en seguridad, para ver cómo salimos esta noche y van a frenar este problema que hay ahora. Es decir, lo de hoy fue una apuesta en común, llevarle respuesta a los concejales que a su vez reciben los reclamos de los vecinos, pero la seguridad la vamos a resolver en la calle y con acciones fiestas, no con reuniones. Sí, obviamente lo que se elabora es un diagnóstico y como vos decís, la gente más que un diagnóstico necesita soluciones, porque vimos el caso este de Reta, que fue realmente muy triste, muy lamentable, un hecho violento, que la gente de los pueblos no está acostumbrada, nadie está acostumbrado, pero en los pueblos chicos pega mucho más fuerte. Claudia, ¿qué herramientas tiene el municipio para contribuir a mejorar la situación? Bueno, en este momento se han puesto, porque también lo que estaba sucediendo era que el intendente se enteraba por los medios los cambios que estaba sucediendo en la justicia, perdón, en la policía. En la policía. Ahora se ha limado todo eso, se ha vuelto a hablar a partir de la presencia del ministro Berni, de un contacto muy fluido con, creo que es Montero el apellido, no me quiero confundir, que es una persona que representa el ministerio acá en la región, con el jefe de caminada, con Ceglie, como te digo, se ha como aceitado esa relación, de hecho hoy están sentados, tratando de, como veo en la foto, están todas las partes sentadas para trabajar en conjunto, para aportar en conjunto, y yo espero que a partir de ahí de que haya más presencia policial calle, con el apoyo de nuestras patrullas de prevención, y bueno, el apoyo de todos, el mejoramiento del tema de cámaras, es decir, un montón de acciones que se están llevando a cabo todos estos días para poder mejorar esta situación, y bueno, veremos cómo podemos salir adelante entre todos, que la gente esté atenta, que avise ante cualquier dificultad, los ánimos están mal, la gente está en aislamiento, está con dificultades económicas, estas cuestiones del delito, a veces son reacciones a diferentes situaciones que la gente está pasando, hay delitos con chicos, con menores, que también tienen todo un porciento especial, y bueno, lo importante es que, ya te digo, veamos las cuestiones sociales del delito, trabajemos fuertemente en eso, se trabaje desde los entes responsables de los juveniles, se trabaje con la Fiscanía, trabajen los jueces, la policía haga su trabajo, y nosotros hagamos el que tenemos que hacer, que es estar atentos a las distintas, a la prevención del delito, y bueno, y podamos entre todos, como te dije, las tres patas, seguridad, o sea, el municipio, la policía, con el Ministerio de Seguridad, y la Justicia, poder salir adelante, y poder devolverle la tranquilidad, a los vecinos, que es lo que nos está reclamando, y que como Estado, tenemos la obligación de dar. Claudia, te agradezco muchísimo, como siempre, tu amabilidad, de prestarnos un rato de tu tiempo, para poder conversar, de las cosas que le pasan, a los vecinos de Tres Arroyos, así que, te agradezco mucho, y bueno, te volveremos a llamar, en algún par de días, para hablar de algún otro tema, porque hay mucho más para hablar, pero bueno, estamos a disposición también, para difundir lo que ustedes quieran, y necesiten desde nuestro espacio, por supuesto, estamos siempre a disposición de ustedes, y de todos los bloques. Bueno, muchísimas gracias. Ahí conversábamos, con la concejal Claudia Citadino, que nos ponía un poco, nos informaba, que estuvimos hoy transmitiendo también, durante una parte, mañana vamos a pasar en vivo, en vivo, perdón, mañana vamos a transmitir, en diferido, toda la, esta sesión que se hizo hoy, no la pudimos transmitir en vivo, porque teníamos unos problemas, de conectividad, así que la tenemos toda grabada, y mañana la vamos a difundir completa, así que tranquilo, que tenga ganas de tomarse el tiempo, para escuchar al Secretario de Seguridad, para escuchar a los concejales, en sus alocuciones.